UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Bueno, hacéis el unboxing de aquí, de la Samsung de la 5000 que me he pillado hace poquito y... la tejerica no tengo pute vamos a ver lo que trae esto ahora esto no se ha puesto ahora si se ha puesto ahora si se ha puesto vamos a ver vamos a ver que trae y esto no se ha puesto vale y esto no se ha puesto vale vale vamos a ver que trae esta cosita vaya bellosita pero esto sale así no se me equivoco me equivoco y da lío esto sale así ahora me cago la tele ahora me cago la tele ahora me cago la tele un momento épico vale frega un corcho de dentro un corcho y ya está bueno esto me lleva 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 y las pilas por lo menos voy a enseñar detalles con las pilas voy a dejarlo por aquí las soluciones que nadie se arreble tampoco y bueno vamos a ver que tenemos esto pegado vamos a tener el soporte en la tele un soporte bajado por aquí y esta ya es la tele que la he listo ya por ahí también por ahí también por ahí por ahí le va a la hora le va a la hora a la venta el corcho hostia ha llevado con el corcho lo oye ah vale lleva esto a... no lo se ah vale pues bueno retar la tele y sujetarlo en su sitio y bueno vamos a sacar lo que queremos ver todo que la piel esta palación es mirad que televisión es mas bonita mas preciosa de entidad pulgada de televisión lo escucho por ahí y nada voy a montar ese soporte y demás y ahora mostraré ya a montar vale aquí está una vez ya encendida y así es como quedaría y nada espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado like comentáis y si os gusta suscribirse hasta luego chau chau